Con su permiso, señores, voy a cantar un corrido Es del señor de los gallos, gallero de corazón Es de apellido Guerrero Y él se llama Ascensión Por rumbo de Montpaní, allí tiene su criadero Con su familia lo cuida, tiene muy buen gallinero Así disfruta la vida Por eso es un buen gallero Él organiza peleas con diferentes partidos Con galleros de la zona y algunos conocidos Por ser muy buena persona, él tiene muchos amigos A él le dicen guerrero y otros le dicen yo A él y a su familia les dedico esta canción Frente al rancho Las Potrancas Allí tiene su cantón Él tiene gallos bonitos de diferentes colores Son de sangre americana, para mí son los mejores Allí llegan a comprarle Diferentes compradores Ya con esta me despido, ahí les dejo esta canción Quieren tener buenos gallos No más visiten a Chó Tiene gallitos muy finos Purítito corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!